Primo, yo no te olvido Desde tu partida me jalé un cuerno de chivo Sé que no has vuelto, que has desaparecido Aunque sea en mis recuerdos, pero siempre estarás vivo Dijo, si tú bien positivo Eras gente con la gente, eras amigo del amigo Te recuerdo, como si fuera sido ayer Una bola de recuerdos que me llegan a la vez 2013, que desde entonces no se ve De cabrones a veces no duermo pensando en usted Que me hablaras como siempre Aliviánate pendiente Ahí paso primo, ya voy pa' la 20 Nada me pondría más sonriente Que mirarte acá en las maquinitas con toda tu gente O en elote, me acuerdo me decías que me arrime Vamos a zumbar, dile a mi tía que ya vine Sordeao, pa' que nunca me regañe y no me mire Son cositas que quedaron en la mente de este humilde Y le rezo a Dios, que me lo guarde y me lo libre Porque no más uno sabe que anda haciendo Y que se vive a cada uno Ya nos tiene nuestro día, Chile Pero a veces se adelantan porque mira Primo, él es el que decide Carnalito, por si no alcancé a decirle Por si tengo lo que tengo y no voy a dejar que nadie lo lastime Si tú en vida demostraste siempre firme Aquí andamos sin novela pa' que nunca se le olvide Primo, yo no te olvido Desde tu partida me jale un cuerno de chivo Sé que no has vuelto, que has desaparecido Aunque sé en mis recuerdos, pero siempre estarás vivo Mijo, si tú bien positivo Eras gente con la gente Eras amigo del amigo Y se hizo lo que se tenía que hacer Afirma yo soy vago, mando mago No te puedo aparecer Pero duele porque yo de ti no sé Pero que en paz descanses mi burrito Esta se la dedica a usted A veces pienso que fue Que me dijeran que no es cierto Y que cambiaste de cel Hasta tu tía se acuerda machín también Y tu sonrisa no se diga La alegría la llevabas en tu ser Que feliz te mirabas esos días Otro tipo de persona Tu abuelita pali ni se diga La llevaste al hospital En tu carro y se te murió en el camino El mero día Tu cumpleaños y pasan Estas cosas pasan Pero a nadie le va a doler Hasta que no pase en su casa Ya el puro recuerdo El único que nos abraza En serio te extrañamos Tú has de saber cuánto nos haces falta A mi hijo alcanzaste a conocer En momentos importantes aquí estabas No me dejaste caer En las peores también te dejaste ver De parte de tus primos y tu tía Pa' nuestro burrito fiel Esta es una dedicación especial Especial Hasta la 20 de noviembre Nuevo Laredo, Tamaulipa Burrito Que descanses en paz De parte de tus primos Y de tu tía Ya sabes A la que le tenía miedo Que te regañaran El comando exclusivo Fue macabélico Del récord 5-7 en el beat Burrito Que descanses en paz Con todo respeto Nació el 26 de enero De 1994 Pero lo desaparecieron Desde el primero de agosto En el 2013